¿Qué onda banda? Yo soy Jesús Allí y en esta ocasión a petición de muchos que me han estado pidiendo la lista de materiales, que lápices, que papel, que no sé qué. Por fin tengo el video, se los dejo en la descripción, es en un nuevo canal que acabo de abrir y espero que me puedan apoyar, ¿no? Suscribiéndose, compartiendo el video y espero que les guste porque la verdad ese nuevo canal más adelante lo voy a ocupar ya como el oficial y me voy a retirar de este porque no puedo monetizar mi video, entonces me voy a cambiar de canal así que espero que me ayuden y sigan apoyándome, entonces, bye. Material Extra Este es Material Extra Sí, pero se preguntaban qué era, es una pintura de un metro setenta y tanto, setenta y tanto creo por un metro quince, algo así es, ahí es, se supone que estoy pintando, haciendo el efecto del agua, que por cierto me falta un buen y acá tenemos igual una chica, creo que no me sé bien las medidas, creo que son sesenta, no, sesenta no, no me acuerdo pero aquí está la chica, también le estoy haciendo el efecto agua, es pintura de óleo y pues sí me faltan ya algunos detallitos ese varios ya lo están viendo por Face sigan, ahí pueden entrar ese es Evanes todavía me falta lo que es la parte de la nariz partes de acá arriba me falta un buen todavía falta por decir, la ven rara de hecho así se ve rara la única parte finalizada que creo que es esta aún todavía me falta toda la cara pero bueno ese es un poco de lo que estoy haciendo ahorita son tres ahí están son los tres y pues todo lo que tengo que enseñarle y